¿Qué pasa si el papel social de cada disciplina? Ese es un impacto de desafío en la disciplina. ¿Y qué pasa si desde la misma estructura curricular, o sea, desde los mismos planes de estudio, resulta que los planes de estudio están acá y los problemas sociales están acá? Entonces está la patinencia, ¿no? Y entonces, simplemente, la educación tiene fines instrumentales. Aquí le puso conseguir el cartón, ¿verdad? No le damos conseguir el papelito. No le diplomita. ¿Y qué es lo que importa? Mi éxito profesional. Y esto normalmente viene por una relación, una pedagógica simétrica porque eso va a lo que sea. Simplemente reproduce las relaciones de poder. De la obra para afuera. Eso es lo que estoy enseñando. El que más puede es el que va a ganar siempre, ¿no? ¿Cuál formación integral ciudadana? Entonces, no importa. Y esta parte interesante, me gusta mucho cómo lo maneja Valencia. La promoción de la alegría de aprendizaje. O sea, que los alumnos vengan contentos. Y que nosotros estemos dando clase contentos, en lugar de decir que les transmitimos así es como deben ser. Bueno, el impacto científico y epistemológico, esto tiene que ver con lo que nosotros generamos como verdad, ciencia objetiva, racionalidad, etc. ¿Qué es la manera como que es la otra parte del asunto? No solamente lo que les enseñamos, sino el tipo de mecanismos a través de los cuales les permitimos razonar y racionalizarnos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tal si parlamentamos y separamos los saberes? ¿Y para qué sirven las ecuaciones diferenciantes? ¿Quién sabe? Porque tenemos que usar más de tres, ¿no? Pues una fragmentación del conocimiento, ¿no? Obviamente, toda intermulto y transdisciplina es algo. Este, nos volvemos expertos, ¿no? Nos creamos expertos. El experto en la pata derecha del cuarto trasero de la edición. Y fuera de ahí, no sabe, ¿no? Los conocimientos pueden volver a suceder en general. Es muy bueno técnicamente, sabe un chorro de cosas que van a decir, ¿no? ¿Sí? O son cuestiones coyunturales. Otra vez, ¿qué mensaje transmitimos cuando hacemos eso? Y obviamente, el impacto social, ¿cómo creamos futuros líderes? Si nos quejamos de cómo están ahora los líderes políticos, tenemos que decir, si estamos en la universidad, que es parte de nuestra curva, porque se nos hacía hace 20 años. Obviamente, podemos reducir nuestra función aquí. A ver, ahí están, somos la fábrica de empleos, ¿no? De potenciales empleados. Vamos a hacerlos muy bien, muy bonitos, pero ya no los comunicamos, no creamos comunidades de mensaje, no hacemos nada. Bueno, ¿qué mensaje estamos en la universidad? Bueno, su definición de responsabilidad social ahora universitaria, pero ahora que se viven algunas muy importadas, es una política de calidad ética, pues la ética, antes que nada. Del desempeño de la comunidad universitaria, pues los estudiantes, los docentes y los profesionales de la universidad. Todos, con nada más de los profesores, con nada más de los alumnos, 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 con nada más de la universidad. Toda la comunidad. Para gestionar responsablemente los impactos educativos, los cuatro tipos que yo comenté, con motivos laborales y ambientales que la universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad, como ver abajo, dice que el desarrollo humano es sustentable. Que es un término que curiosamente está en el caso del desarrollo. Formar estudiantes agentes del desarrollo. ¿Se acuerdan? Las organizaciones, las empresas tienen que promover el desarrollo de las comunidades y las sistemas. Hay que gestionar los impactos, hay que producir conocimientos socialmente útiles. Y algo importante, hay que abrir la universidad hacia la sociedad y la sociedad hacia la universidad. ¿Se acuerdan? La organización con las partes interesadas, las partes interesadas con la organización. O sea, no se vale que nosotros definamos qué es socialmente relevante. Tenemos que preguntárselo a la sociedad y la sociedad nos tiene que decir cómo vamos. Tiene que haber ese diálogo. ¿Cómo se puede hacer esto? Ahorita voy a desglosar un poquito más en algunos aspectos. Creando lo que se llama las comunidades de aprendizaje para el desarrollo, en donde todos los actores de la sociedad, de la organización, de la universidad, puedan manejar estas ideas. Aquí estaría el sistema donde diría, a través de las comunidades de aprendizaje para el desarrollo, se pueden gestionar los impactos, ser una institución social y ambientalmente responsable, o un aprendizaje basado en proyectos sociales, y una investigación socialmente útil y la difusión social de los otros. O sea, el conocimiento no tiene ningún sentido, si no se conoce, para el trabajo. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Bueno, depende cómo lo hagamos. En una institución educativa, para crear una comunidad de aprendizaje, hay que abrir las puertas, así que se fuera, para crear nuevas dinámicas de aprendizaje con participación con los actores de estatus. Si vamos a resolver o vamos a tener un impacto en la sociedad, tenemos que tomar el problema de la sociedad, ver cómo lo visualiza y juntos encontrar una solución. A través de la educación comunitaria, una primera semana que se va a descargar los problemas, y bueno, ya si es virtual, ahí metemos la parte de las tecnologías de la organización y de la universidad. De tal manera que se genera un círculo virtuoso. La institución educativa promueve una educación comunitaria, en donde la comunidad participa activamente en la generación de aprendizajes y aprendizajes. Aquí muchas veces expresamos el conocimiento físico. Hay algunas áreas en que sí, se aprecia mucho la parte del no, pero no siempre, no siempre. Y a través de comunidades virtuales se pueden generar grupos de sinergia, en donde las herramientas de comunicación y participación interactiva tendrán que organizarles estos procesos. Y entonces se genera todo este ambiente. En la universidad hay demandas endógenas de formación, o sea, lo que los estudiantes quieren. Queremos un aprendizaje más iniquícito. Queremos entender que lo que estamos aprendiendo sirve para algo en un contexto, donde nada más es un desarrollo de sinergénico. Y entonces es una posibilidad de generar, lo que ya no hay, a realizar el pasado 100 minutos de desarrollo. Imagínense que estamos haciendo nuestros PDIs, pero el PDI no está solamente orientado a la mejor parte del laboratorio, sino está relacionado a resolver un problema de salud. Hablamos de nutrición, o de desnutrición, pero lo llevamos a una comunidad. Por ejemplo, lo hacemos un proyecto que tiene una vertiente básica, pero que tiene una aplicación, y donde las comunidades se sienten vinculadas con la universidad. Y la universidad está mejorando la calidad de la comunidad. Hay demandas endógenas de investigación, en ese sentido, tesis, bueno, que son productos, ¿no?, socialmente investigaciones ampliadas en el desarrollo. Y bueno, hay demandas sociales exógenas. Queremos aprender a resolver los problemas sociales. Aquí es donde académicos y alumnos colaboran con los actores sociales y con el práctico de los conocimientos. Nosotros no trabajamos así. El chiquito trabaja en situaciones. Al generar las comunidades de aprendizaje y desarrollo, podemos resolver tres problemas. Cumplir la misión social de la universidad, formación integral profesional y humanística, de estudiantes, no solamente técnica. La investigación y producción de conocimientos, aquí le llamo genuinos de universidad pertinentes. Y bueno, aquí hay muchas cuestiones en las que el Valais menciona qué tipo de cuestiones permiten una comunidad de aprendizaje. Por ejemplo, dinamizar el desarrollo de capacidades, pues estamos hablando de los grupos de trabajo, todos enseñamos a todos. Estimular las enseñanzas a partir de los estudiantes significativos, permite la responsabilidad social de todos, intertranscimiento de disciplina, etcétera, etcétera. Si vamos a meternos con la responsabilidad social universitaria, entonces la institución o la universidad se va a enfrentar una serie de retos. Porque es obvio que cuando estamos, no estamos en la situación, no estamos en la capacidad de salud de manejar la salud. Entonces, un primer reto es, implica pensar de otro modo, el grupo social de la universidad. ¿Sí? Que no es solamente hablar entonces de una proyección social de resolver los problemas, qué bonito, sino, establecer una relación de socios con la comunidad. O sea, somos iguales, nos escuchamos los dos, y entonces tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar un poco la manera en que nos relacionamos con las comunidades. eso implica que la universidad no solo produce, sino que se beneficia con las iniciativas que se van generando, y eso produce una mejor formación y una mejor integración de los estudios. hay que incluir en los currículos entonces las acciones sociales y hay que meter en los planes estratégicos, nosotros llamaríamos las políticas institucionales y los planes de desarrollo institucional, esa necesidad de vinculación comunitaria, pero en términos concretos, no hay términos de discurso. Entonces, es pensarlo de otra manera, es no dejarlo en él, solamente en el discurso. Obviamente, hay que cambiar la forma que la administración de la universidad ve a la universidad. ¿Por qué? Porque la administración es responsable del clima ético de la institución, ¿se acuerdan? Nuestra calidad de vida como miembros de la organización depende de decisiones administrativas. Y entonces, si no es importante generar estructuras que nos permitan vincularnos, pues entonces nos vamos a topar con problemas en donde, no quiero recordar el triste que va a pasar, cuando manejamos todas las opativas. Las estructuras administrativas no están preparadas para manejarlo. entonces, ¿cuáles años? Otro desafío, hay que descentralizar el proceso de aprendizaje. Si vamos a comunidades de enseñanza-aprendizaje o comunidades de aprendizaje, entonces, no solamente se aprende en el aula, no solamente se aprenden en los laboratorios, no se aprende en la educación de la comunidad, no solamente enseñan los docentes, sino enseñan, para decir que la vida, la relación directa con los problemas que se están construyendo en los problemas. Entonces, hay que descentralizar el proceso de aprendizaje. Aquí se cortó un poquito, pero hay que cambiar también los aspectos sociales y económicos. La universidad concentra el capital intelectual, supuestamente. ¿Sí? Pero, si vamos a interaccionar con las comunidades para resolver problemas, debemos de ser capaces de interaccionar con gente que tiene menos información. Y entonces, no es que nos bajemos, sino simplemente tenemos que ponernos a dialogar en términos que nos comprendamos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con la universidad en las labores de la información? Llega y dice las cosas se resuelven así. Y la comunidad dice, no, no. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no va con mi cultura, no va con mis tradiciones, no va con mis creencias. Será la mejor solución técnica, pero no es disolución. Entonces, ahí no estamos poniéndonos como universidad, no está poniéndose al nivel de la comunidad para buscar este tipo de universidades. Y bueno, finalmente, la responsabilidad social universitaria debe ser entonces el motor de una reforma institucional integral. O sea, si de veras la universidad va a ser social y interresponsabilidad, tiene que haber una reingeniería de la universidad. Tiene que haber cambios organizacionales, tiene que haber participativas, participaciones, iniciativas, tiene que haber una formación profesional, debemos ser conscientes de cuál es el currículo oculto de la universidad, o sea, que no estamos diciendo pero sí estamos enseñando, ¿sí? Debe ser un motor, un motor de impulso institucional. Esto, de manera interesante, se puede valorar.